3, 2, 1, tiempo Es lo más gordo de Gran Canaria Delante de criaturas que pa' mi no son necesarias Delante del IFE con figuras varias Si saben que paso yo, acá ven y ahorrese parafernalia Esa parafernalia que la configuro y la desfiguro Como si fuera un negro entre raza aria Yo no quiero más magia, entro como Houdini Escapismo entre ilusiones, ya no se desviven Díselo Entras como Houdini, claro que por la noche eres gel Porque tu hígado es frágil Y no me vengas de la raza aria Que hoy te mato con la estrella de David Como los nazis Como los nazis, eso ya no tiene lugar Porque el racismo aquí no va a estar La verdad, aunque seas judío no me importa Yo me lo como como si fueran judías con torta Torta la que pego con sonido Delante de fake rappers que se creen delante de mí Con testigos, solo son primos Ustedes ya me conocen, pero a ti Que putada que te toque conmigo Escucha cuando suena la quimera dentro del arte Cuando escuchas el sonido, la pistola ya es muy tarde Las cosas ya no son tan diferentes Estaba dentro de la mera Ahora la mera en mi ser super-gel ¿Qué pistola has visto tú? Jugando alcanza Rock Crew ¿Eres un rockero o lo eres tú? Un mal Marlboro porque eres una fake new Porque solo falsas aportaciones Trae el freestyle y la red bull La verdad es que no me importa porque no eres marca Pero de un gol yo te voy a saltar una bomba Eres malo de cojones y aún así diciéndote eso Seguro que lo digo hasta contacto Por eso estoy delante de que se creen que tienen peso Tú escuchas la pistola, no el impacto Detroceso No son para mí Your face no es para tanto cuando estás ante mi crew Así me pasa sin imbécil, tú eres de crayón Yo soy más de reblón y los estallos como tú Díselo Yo soy de crayón Uno, dos, tres Cuento patrón ¿Has pensado para tirarme esa mierda de respuestas? ¿Cómo que no? Si me las pensaste, te respondía yo Última Eso es una puta mierda Pero no pasa nada Te aplaudimos que igual Igualmente no te vas a perder Igualmente porque yo estoy aquí Y ahora mismo se acerca tu final ¡Bien! ¡Bombo! Se quedan fuera Marcoses y Beirán ¡Bien! Señores, se pueden acercar todos un poquito ¡Dale la cara aquí! Señores, todo el mundo conmigo, todo el mundo conmigo Estamos en la penúltima ¡Todo el mundo laca! En tres, dos, uno, tiempo Ya estaba sino en el puto aguerrito este Estás guapo pero que no te represente tanto Una marca, cine western Por eso hay sangre cuando elisperra vea delante de la gente De la mía propia se llama Rapserio Busca la indógnita Están delante de un alma ignominia Palabra mía Por eso Canarias es mi parte Y no es la nómina cuánto al mes Que me descuente asciende a lo que pago Pa' que se arreglen las calles ¡Bombo! Los políticos no quieren hacer nada bien Por eso yo si lo hago Causo estragos solo a la par que rapeo ¡Cambio! Hay un buen... ¿Quieres que rapee en este momento? Claro que quiero que lo haga Por eso tampoco pregunto Porque si no quisiera que lo hicieras Entonces estaría entre magias oscuras Y negras y quiceras Y las respuestas tienen raciocinio propio Tienen el de dentro de la mente Y en la mente hay un demonio que No más importa el magórico está Como diciendo loco Métete para el canatorio Última Esto se cree en la religión No creo en nada Yo creo en mis condiciones Y también en poco más Creo en mí y en mis acciones Y en las que puedo representar Creo en mí y en tus cojones Y en el río es puro rap Tiempo Lo baile Una mano en el aire Que conmigo lo baile Se la damos en Se la damos Tres Dos Uno Tiempo El momento se volvió como incógnita Pero próspero A la vez no sé La ventana y mi hábitat Ya no las encuentro Estoy mirando a la mitad Pero no queda nada A veces queda algo de mal ¿Cómo? Queda algo de mal Porque queda algo de bien Mi hábitat Está dentro de mí Soy yo Por eso no quiero salir de él Por eso me encuentro En el mismo punto exacto Donde la alegría y el llanto Se juntan contra el papel En el mismo punto compacto De no querer subir del retrato Pero hay veces hay que salir De ese formato Que tiene uno propio Que lo domina Como domina los escalones Para subir a hacer un buen rap En el escritorio Pero la diferencia es que a mí No me retrato un retrato Solo es un garabato Mal pintado como tu liñazo Que te intento hacer algo diferente Pero yo soy yo Cuando me miras de frente A los ojos A los ojos te miro Porque no puedo ir a otro sitio No mirar a los ojos No sería desviar Ya no confío en el que mira Más arriba o más abajo Arriba hay un demonio Abajo mi abuelo y mi abuelo Los míos están arriba Pero aunque no pienso En decirle nada Porque están dentro de mí Por eso yo no hablo de cielos Ni de infiernos Ni de egos Ni de miedo Solo del pueblo Que está cuando rapeo Alguien ¡Tiempo! Señores de jurados Menos en 3, 2, 1 Se la lleva el IFE Puede que lo para